La flor cumplió su resto de destino y fue la angustia lenta, cristal de la raíz que espera, virginal y terrosa. Y en ella soy la pétalo, volando, eterna y simple. Cuando viví la flor, aprendí el amanecer del tiempo verde. Comprendí la existencia, cuando hasta el florecer, era restarme de vivir. Era el tiempo del brote, que acortaba la vida, haciendo envejecer. Tal vez, quiera quedarme verde, los colores me borran, se comen la promesa que el tiempo dejó en mí. Y en la flor, fui la hija futura. Y exigían de mí, todo el color rabioso, de la sangre mensual. Que de hijos frustrados, me habitaron eterna. Vino el sometimiento, vinieron pariciones, y luego vino Dios. Planetario, universal, esférico. Y con él voy, meridianos tangentes. También soy universo, somos los dos convexos. Cuanto más estamos sobrepuestos, vecinos, siderales. O me acepta, o la acepto. También yo la perdono. Soy la madre del mundo. Soy la madre de Cristo. Ni más, ni menos. Soy la madre de Dios. Ni más, ni más, ni más.